La vara de mi violín se dobla a mi bien amada Cuando toco el agua estaca debajo de la entramada Y mi interés más te quita con tu puñito dorado Quisiera darte un besito, quisiera darte un besito En tus aguas colorados saca tu pañuelo Que vas a bailar, este son guasteco que te va a gustar Es dicho en vida mía, te voy a cantar El cielito lindo y también el caimán Escucha el violín, con cara no hay vanguardia Que bien bailado perdí, con la que va a ser mi suela Que será no terreno...